Buenas, que tal, mi nombre es Eli, soy de Espacio Aura, hoy les voy a dar yo la clase, les voy a pedir que tengan a mano como siempre los elementos, el bolster, si tienen una frazada gruesa enrollada, el bloque y una frazada finita. Vamos a empezar usando el bloque y si no pueden optar por la frazada, doblarla, es más que nada para levantar un poquito los isquiones del piso, lo vamos a poner detrás, sobre el mat, nosotros nos vamos a sentar con las piernas cruzadas y vamos a apoyar glúteos, isquiones sobre el bloque, sobre la frazada, sobre el elemento que hayan elegido y vamos a optar por una postura de meditación. Vamos a empezar desde acá, comenzando a cerrar los ojos, comenzando a registrar nuestro cuerpo, comenzando a registrar nuestra respiración, registrando el ambiente, los sonidos, tomamos tres respiraciones profundas, inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Y lentamente comenzando a inhalar y exhalamos por medio de las fosas nasales, mantenemos los ojos cerrados, relajados, relajando la vista, los párpados. Si comienza a surgir algún bostezo, simplemente lo dejo fluir, no lo retengo. Y vamos a ir llevando lentamente la respiración, la conciencia, nuestra concentración hacia el interior. Como si al cerrar los ojos los abriéramos hacia adentro, observando, contemplando cómo está nuestro cuerpo. Conectándose en una zona de molestia, de tensión. Simplemente vamos a dirigir hacia ese lugar la energía y vamos a comenzar a relajar aún más. Buscando ir eliminando todas las molestias por medio de la respiración. Por medio de la observación consciente de cada inhalación y de cada exhalación, vamos a ir entrando en un estado de meditación. Simplemente ir contemplando cómo está el cuerpo, sin emitir ningún juicio de valor, sin tener ninguna expectativa. Sin juzgarnos, simplemente observo y conecto con la respiración. Vamos a comenzar a conectar con nuestra postura. Vamos a ir conectando con la zona de los apoyos, de los isquiones. Cómo apoyan en el elemento que hayamos elegido, en el bolster, en el bloque o en la frazada. Y desde ahí comienza a emerger, a elevarse la columna, vértebra por vértebra. Conteniendo la espalda y la columna derecha y alineada. Los hombros rotan hacia atrás, buscando abrir bien el pecho. Y a su vez los hombros se empujan hacia abajo, se relajan, alejándolos de las orejas. El esternón y el pecho se proyectan hacia adelante. El abdomen firme. Vamos a apoyar los dorsos de las manos. Dejando sobre las rodillas, sobre las piernas. Dejando... Dejando las palmas de las manos que se proyecten hacia el techo, hacia arriba. Y desde ahí vamos a observar y a conectar, a visualizar también cómo la energía entra por medio de los poros, de las palmas, de las manos. Como ese flujo energético atraviesa por medio de las manos, recorre todo el cuerpo. Y esa misma energía sale por la tapa de la cabeza hacia el universo. Realizando ese ciclo de reciclado. Inhalo y tomo energía del universo por medio de las manos, recorre todo el cuerpo, recorre la columna. Y sale por medio de la cabeza. Inhalo y tomo energía del universo por medio de las manos, recorre todo el cuerpo y sale por la tapa de la cabeza hacia el universo. Inhalo y tomo energía del universo por medio de las manos, recorre todo el cuerpo y sale por medio de las manos. Por medio de este ciclo de esta visualización vamos a ir reciclando toda nuestra energía interna, nuestra energía vital, nuestra energía vital, el prana. Como esta energía va a ir barriendo por toda nuestra aura, todos nuestros canales energéticos internos y se va a ir llevando las toxinas, las impurezas. Liberando los bloqueos. Tomo y recibo energía y la regalo al universo. Mantenemos un par de respiraciones más en esta postura de meditación. Simplemente observando, sin juzgar. Sin quedarnos colgadas ni colgados de ningún pensamiento, dejando que vayan fluyendo, que vayan pasando, como si fuesen nubes. Si en algún momento siento que hay mucha velocidad y mucho movimiento en la cabeza con los pensamientos, con las ideas, simplemente vuelvo a conectar con la respiración. También observo cada inhalación y observo cada exhalación para ir bajando la velocidad de los pensamientos. También es bueno como si fueran visualizando el aire que ingresa por medio de las fosas nasales, como va recorriendo toda la nariz, los orificios. Y al exhalar también visualizamos el recorrido del aire. Vamos a pensar y visualizar una meta. Una meta que quisiéramos lograr en la práctica, puede ser una meta física, mental, emocional, espiritual. Una meta con la cual vamos a trabajar en toda la clase. Una respiración profunda, inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Lentamente comenzamos a hacer movimientos circulares con la cabeza. Inhalamos cuando la cabeza va hacia atrás, exhalamos cuando cae hacia adelante. Si no me mareo puedo mantener los ojos cerrados. Y seguir conectando internamente con los movimientos del cuerpo. Hacemos una vuelta completa más. Cuando la cabeza vuelve al centro, exhalando cambios de sentido al otro lado. Última vuelta. Y vuelvo al centro. Vamos a sacar el bloque, el elemento que tengan en los isquiones. Vamos a apoyar directamente sobre el piso, sobre la colchoneta. Y desde ahí comenzamos a hacer movimientos circulares con los hombros. Círculos bien grandes hacia atrás, abriendo y expandiendo bien el pecho. Vamos a llevar las manos hacia los hombros. Y desde ahí vamos a ayudar haciendo movimientos con los codos. Círculos bien grandes con los codos hacia atrás. Hacia adelante. Relajo las manos sobre las piernas. Y continuamos haciendo solo con los hombros. Hacia adelante. Bien grandes. Como si estuvieran despegando bien los homóplatos de todo el torso. Y aflojo. Muevo la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Oreja derecha sobre el hombro derecho. Oreja izquierda sobre el hombro izquierdo. Y vuelvo al centro. Vamos a alejar la mano derecha. La vamos a apoyar en el piso y la alejamos. Y todo el brazo izquierdo va a ir por arriba en diagonal. Ahí estirando todo el lateral izquierdo. La cadera y el glúteo izquierdo empujan hacia el piso. Inhalo profundo. Y exhalando desarmó. Vuelvo al centro. Apoyamos la mano izquierda. Lejos, lejos. Y estiramos el brazo derecho ahora en diagonal. La mano derecha, los deditos de la mano derecha empujan. Como si quisieran alargar todo el lateral derecho. La cadera derecha empuja hacia el piso. Ahí como si estuvieran... Ay, perdón. Empujan como si estuvieran abriendo todo el lateral. Y vuelvo al centro. Inhalo profundo. Y vamos a hacer unas torsiones. Vamos a llevar el brazo derecho hacia atrás. La mano derecha apoya hacia acá del glúteo. Mano izquierda hacia la rodilla contraria. Hombro derecho empuja hacia atrás. Buscando abrir el pecho. Y la mirada en diagonal. Hombro derecho empuja hacia atrás. Exhalo en la postura. Próxima inhalación. Aflojo. Vuelvo al centro. Y exhalando voy hacia el otro lado lo mismo. Y aflojo vuelvo al centro. Vamos a mantener también el cruce de las piernas. Inhalo profundo. Inhalo profundo. Inhalo los brazos. Las manos. Los dedos entrelazan arriba. Estiro y alargo hacia atrás y hacia arriba. Los brazos. Inhalo profundo. Exhalando me pliego hacia adelante. Mantengo ahí. Si llego apoyo la frente en el piso. Y si no mantengo ahí la postura donde llegue. Sin forzar. Inhalo. 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 Con las manos hacia el cuerpo. Elevo el torso. Vuelvo. A la postura inicial. Vamos a cambiar el cruce de las piernas. Ahora la que estaba arriba pasa abajo. O la que estaba adelante pasa atrás. Así estiramos el otro costado. Inhalo. Abro los brazos. Las manos hacia arriba. El lazo entrelazo los dedos de las manos. Abro el pecho. Empujo las manos hacia el techo. Arriba y atrás. Inhalo profundo. Exhalo. Voy hacia adelante. Camino con las manos. Me pliego. Desarmo el cruce. Vamos a pasar directamente hacia el conejo. Apoyo en peines. Vamos a separar esta vez las rodillas el ancho del mat. Y vamos a estirar los brazos. Apoyo la frente del piso. Vamos a apoyar una mejilla. La asciende al lado izquierdo. Y llevamos la mirada hacia el lado derecho. Siempre manteniendo la postura de conejo. Vino hacia el otro lado. Vino hacia el otro lado. Vamos aрутgar las manos. Vino hacia el otro lado. Vamos a ajustar. Ven hacia el otro lado. Vino hacia el otro lado. Lo debo? Vino astanding el hacia el otro lado. Y después de abajo la parte del pas el otro lado. aflojo, inhalo, voy hacia abajo dejamos las rodillas abiertas el ancho de las caderas las manos abiertas, el ancho de los hombros vamos a apoyar metatarsos o los dedos de los pies y nos vamos a preparar para ir a hacer a adho mukha o montaña inhalo profundo y exhalando elevo los isquiones hacia arriba y hacia atrás flexiono las rodillas, elevo los talones mirada hacia el ombligo trabajamos y priorizamos el estiramiento de la columna y de la espalda manteniendo la espalda bien alineada desde ahí estiramos la rodilla derecha y proyectamos el talón derecho hacia el piso no importa si no toca el piso de a poco, vamos a ir estirando los músculos posteriores de la pierna derecha flexiono derecha y estiro izquierda y ahora mantenemos como si estuviéramos caminando en el lugar flexiono una y alterno con la otra y ahora estiramos las dos rodillas de a poco los talones también empujan hacia el piso sin perder el estiramiento de la columna inhalo y vamos a estirar la pierna derecha al techo cubrimos la pierna elevo pierna derecha bien arriba flexiono la rodilla y llevamos el pie derecho adelante entre medio de las manos desde acá vamos a apoyar el pie izquierdo que quedó atrás a 45 grados apoya toda la planta y desde acá vamos a elevar el torso vamos a ir a héroes o a mira para atrás a nada elevemos los brazos mirar hacia adelante pierna derecha flexionada girando profundo exhalando los brazos pasando arriba mirando a la cima vamos a ir a héroes inhalo estiro la rodilla de adelante y vamos a ir al gliconazana atrás paso el peso hacia adelante mano derecha hacia la pantorrilla derecha elevemos el brazo izquierdo y acá vuelvo adriendo flexiono la rodilla adelante y abro los brazos en cruz mano derecha hacia adelante mano izquierda hacia atrás vamos a llevar el codo derecho hacia la rodilla derecha armando una diagonal con todo el brazo izquierdo vamos a ir a hacer esa pos' de vista en los brazos para la mano izquierda y ahora lo podemos ceritore dar un otro bendo control de sus brazos las manos al piso, el talón izquierdo que estaba atrás lo elevo apoyando solamente los metatarsos, vamos a apoyar bien la palma de la mano izquierda en el piso y desde ahí vamos a elevar el brazo derecho, haciendo una torsión, la mirada puede ir hacia arriba puedo mirar hacia abajo, vuelvo a apoyar la mano derecha, apoyo la rodilla izquierda, el empeine izquierdo, llevamos las manos hacia la rodilla derecha, elevo el torso, mantengo acá con las manos apoyadas en la rodilla, la espalda bien derecha, inhalo profundo y elevo los brazos al techo, manos al piso y descanso en conejo. Gracias. 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 voy hacia montaña de a poco estiro las dos rodillas alargo los talones es preferible que la espalda se mantenga estirada y alineada que los talones toquen el piso desde acá vamos a hacer la secuencia que hicimos recién todo igual pero hacia el otro lado inhalo y elevo la pierna izquierda hacia el techo flexiono la rodilla y vamos a llevar el pie izquierdo adelante entre medio de las manos el pie derecho que quedó atrás apoya a 45 grados apoyamos toda la planta inhalo profundo elevo el torso y vamos a ir alargo los brazos hacia arriba eso los brazos en cruz viraba la sanave o griego vamos a pasar a triángulo estiro la rodilla adelante traslado el peso hacia delante mano izquierda hacia pantorrilla izquierda y elegamos el brazo derecho arriba y llevamos el brazo derecho arriba Inhalo, elevo el torso, vuelvo a flexionar la rodilla adelante, volvemos a griego, estiro y alargo los brazos, volvemos 5, 4, llevamos el codo izquierdo hacia la rodilla izquierda y alargo todo el lateral derecho, formando una diagonal, el brazo derecho hacia la diagonal, estirado hacia arriba, vamos a hacer las últimas dos posturas de esta secuencia, manos al piso, elevo el talón que quedó atrás, el derecho, apoyando bien los metatarsos, las dos palmas de las manos bien apoyadas, vamos a dejar la mano derecha apoyada en el piso y la izquierda hacia arriba, vamos al piso, apoyo rodilla derecha, en peine derecho del piso, en la tierra, mantengo bien el apoyo, inhalo y elevo el torso llevando las manos hacia la rodilla izquierda, mirada hacia el frente, abrimos el pecho, relajamos los hombros, inhalo y elevo brazos hacia el techo, última 5, 4, aflojo, desarmo y despenso en el conejo. Gracias. 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 ămoto. Vamos a ser gato contento y gato enojado. inhalo, abro el pecho la pervibascula, miramos hacia adelante y exhalo redondido todo, la espalda mirá hacia el ombligo hacemos 3 ciclos completos más cada uno va a su ritmo cuando termino, vuelven a dejar la espalda neutra vamos a apoyar bien la mano izquierda y con todo el brazo derecho vamos a hacer círculos movilizando ahí bien el hombro círculos hacia atrás, bien grandes hacia adelante como si estuvieran haciendo una abrazada eso como si estuvieran nadando solo con el brazo derecho apoyo vamos a hacer ahora con el brazo izquierdo apoyamos mano derecha y vamos con el brazo izquierdo hacia atrás hacia adelante y apoyamos vamos a elevar la mano izquierda perdón, la mano derecha hacia el techo inhalo profundo abro el pecho y al exhalar torsión va a tu entorsión los oros izquierdo y al exhalar torsión y al exhalar torsión Vuelvo a gato Elevamos el brazo izquierdo Inhalo, abro bien el pecho Exhalo, voy a la torsión al otro lado Y aflojo, vuelvo a gato Vamos a llevar las manos caminando bien hacia adelante Y desde ahí vamos a apoyar la mejilla izquierda Primero en el piso Y vamos a proyectar el pecho hacia el piso Dos isquiones hacia el techo Buscando acá abrir bien la zona del pecho Abrir bien la espalda Miramos y apoyamos la otra mejilla Miro hacia el otro lado Y aflojo Directamente descanso en conejo Puedo dejar los brazos por detrás Abrazando las piernas Ya que estuvimos recién haciendo una apertura muy fuerte Recojo los brazos y los llevo hacia atrás Puedo apoyar la frente O alguna cien Si apoyaron en un costado Y están mirando para un lado Cambio y apoyo al otro lado Y vuelvo a apoyar ahora así la frente en el piso Mantengo acá en conejo un par de respiraciones Pueden estar los brazos por detrás Como dijimos recién O pueden volver al conejo de siempre Y aflojo Se van a ir acostando boca arriba ya Vamos a apoyar toda la espalda en el piso Flexionamos las rodillas Vamos a llevar hacia el pecho Balanceo Abrazo rodillas y balanceo hacia un lado Hacia el otro Como si estuvieran masajeando toda la zona baja del lumbar Manos a las rodillas Y dibujamos círculos con las rodillas Inhalo cuando las rodillas se alejan Exhalo cuando se acercan Y presionan suavemente el abdomen Cambiamos de sentido al otro lado Y relajo Pueden colocar si quieren ya el bolster Debajo de las rodillas Y se van a ir acostando en el shavasana Estiran las piernas Relajan los brazos a los costados del cuerpo Proyectando las palmas hacia el techo Separándolos un poco del cuerpo Para despejar toda la zona de las axilas Relajan las piernas Relajan las piernas Dejando que los bordes externos de los pies se proyecten hacia el piso Desde ahí voy buscando una postura cómoda Manteniendo todo el cuerpo relajado Una postura en la cual puedan permanecer durante todo el yoga nidra Sin dormirse Sin moverse Toma una respiración profunda Y al exhalar suelta Y relajan todo el cuerpo al mismo tiempo Soltando y liberando las tensiones El estrés Acumulado del día Del trabajo Disuelven las molestias Expulsan las toxinas Las impurezas del cuerpo Vamos a ir observando como se encuentra el cuerpo ahora Luego de la práctica Desarrollando sentimientos de aceptación Hacia el cuerpo de agradecimiento Desarrollando sentimientos de compasión Hacia uno mismo De contemplación Desarrollando sentimientos de amor Desarrollando sentimientos de amor De aceptación Hacia uno mismo Ya no hay que sostener ninguna postura Simplemente con cada exhalación Comienzan a soltar Y a liberar Todo el peso El cuerpo se irá haciendo cada vez más pesado Como si pudiera hundirse en la tierra Toma una respiración profunda Y al exhalar Y al exhalar siguen soltando Aflojando Y liberando Van a pensar en un zankalpa En un propósito positivo para sus vidas Que lo van a resumir en una frase corta Concisa y en tiempo presente ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video 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 Lentamente Cada uno Gracias por ver el video Aum Namaste Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias